Música Hola y bienvenidos de nuevo, soy Cese y os traigo un truco aquí en el mapa DieRise Y bueno, para este truco lo que vamos a necesitar va a ser las piezas del patch saltador Así que lo que tenéis que hacer es traer todas las piezas hasta aquí, que se bajarán solas Han puesto, pusieron un parche hace tiempo Y bueno, nada más que vais arrastrando las dos piezas y se os bajan automáticamente Como estáis viendo se nos bajan todas Y bueno, montamos ahora el patch saltador, ¿de acuerdo? Una vez lo tengáis, yo lo que os recomiendo es que os arméis bien Ya que para este truco hacen falta buenas armas, como el slidificador, ¿de acuerdo? Y bueno, una vez terminéis y tengáis las armas, el patch saltador y todo Lo que tenéis que hacer es veniros a esta esquina del mapa Y colocar el patch saltador de la siguiente manera, fijaros bien Tienes que ponerlo así daleado y fijaros bien como lo coloco Una vez lo coloquéis, lo que tenéis que hacer es simplemente tumbaros para que os empuje hacia adentro, ¿vale? Esto os puede costar, ya que habéis visto que a la primera no me ha salido Me sale ahora la segunda Me deja aquí como pillado, estoy como tumbado, ¿vale? Y lo que tenéis que hacer es colocar justamente el patch saltador Cuando lo tengáis colocado, lo que tendréis que hacer es que un zombie os empuje o bien os mate Si bien teníais quick revive, pues no os moriréis del todo Yo os recomiendo tener quick revive, ya que este truco es mejor para uno solo Bueno, una vez tengamos el patch saltador así que lo habíamos colocado, que estábamos tumbados Lo que tenemos que hacer es quedarnos quietos delante de él, así, lo máximo metidos para adentro Y lo que nos hará será subirnos para arriba y dejarnos aquí metidos Una vez aquí metidos, si queréis lo rompéis A mí no se me rompe, no sé por qué, se me acaba rompiendo solo Y bueno, como estáis viendo aquí ya se pueden pasar rondas perfectamente Y bueno, nada más, espero que lo disfrutéis Dadle a like y suscribiros para más vídeos ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 No lo necesitamos ¿Quién quiere acabar un ninjuado?